Bueno, Carlos, muchas gracias. Desde la Dirección Nacional y la Dirección Territorial, pues han estado atentos al mejoramiento continuo de nuestras instalaciones. Por ello, pues como usted mira, hay la recuperación de varias aulas, del auditorio, de algunos bloques y efectivamente pues también se va a trabajar todo el tema de la parte energética, que tenemos algunos inconvenientes y se van haciendo trabajos pues progresivamente para llegar a un 100% el mejoramiento de nuestra institución y que nuestros estudiantes pues tengan calidad dentro del aula de clases. ¿El apoyo para hacer estas mejoras? No, el apoyo total pues desde la Dirección Nacional de la ESAC que ha permitido pues que esto tenga digamos que un mejoramiento continuo. De hecho, pues se ha contratado más personal en temas de mantenimiento, de temas de servicios generales y entonces creo que esas condiciones y esa voluntad que tiene la Dirección Nacional y la Dirección Territorial pues nos permite tener unas instalaciones mucho mejores. ¿Cuándo empieza a arrancar la parte académica? Bueno, nosotros digamos que el inicio de clases está previsto para la segunda semana de agosto y desde luego que estamos en procesos pues de matrícula, de los primeros ingresos de nuestros estudiantes de primer semestre. Igualmente pues están haciendo todos los temas de capacitaciones también que tenemos acá dentro de la ESAC y el tema de fortalecimiento institucional y alto gobierno pues que eso nos permite dentro de las instalaciones cumplir con todas esas actividades. ¿Aspiraciones de estudiantes para iniciar en agosto? Bueno, se presentaron alrededor de 200 estudiantes y la selección es los que tengan mejores puntajes y quedaron seleccionados 94 muchachos, 95 perdón, y para iniciar ahora en agosto. ¿Qué carreras pueden encontrar? Bueno, la ESAC en pregrado solamente tiene administración pública territorial. En especializaciones pues tiene varios programas y aquí pues desde la territorial nos permite que se haga la oferta de uno o dos programas dentro del departamento. Y igualmente pues hay algunas maestrías que esas sí se tienen que realizar en la dirección territorial, pues porque todavía no somos dirección territorial. Bueno, Octavio, los docentes, la planta personal para la ESAC son de aquí de Arauca o hay banquete que tengo que traer profesionales de otro lado. Bueno, aquí ya en el departamento de Arauca contamos con ocho docentes que son del territorio, que han vivido dentro del territorio y que desde luego pues a través de convocatorias también que ha hecho la misma ESAC para el departamento de Arauca, pues afortunadamente contamos ya con ocho docentes, unos de, digamos, de tiempo completo y otros de cátedra. Pero, y los demás docentes pues de la territorial de Norte de Santander, de Santander, de donde se necesite el docente. Entonces pues digamos que para el tema de docentes sí siempre tenemos falencias en el territorio, pero se suple pues con las docentes que tenemos en las otras territoriales.